Roberto Centeno, muy buenas noches maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues no tan bien como tú, pero en fin, vamos tirando. Oye, yo como decía el llorado Pepe Oretto, bien, pero si no me comparo, si me comparo ya, pues fíjate, sin entrar en detalles. Oye, vamos a darle un poco más de salseo a esto, Roberto, que quiero yo calentar. Tengo también aquí a José Luis Barceló y a David Gómez. Vamos a seguir introduciendo más madera a la cosa económica a la que hemos querido dedicar esta segunda parte del programa. Tema inicial dentro de este bloque económico, aparte de la que la RSE que montan los sindicatos con el gobierno y la CEO y tal. Esto no es manipulable, como todo lo demás, y es extraordinariamente grave. Subida del Euribor, 3,337%. ¿De quién son los datos? Pues me los ha suministrado una de las personas que más datos acumula en su cabeza de España, que es Roberto Centeno. Hasta tres decimales me ha sacado, que van a subir las hipotecas respecto a enero de 2022, hasta 7.000 euros al año. Es decir, una salvajada. Hallado yo una, porque Roberto es muy bien hablado, una puñetera salvajada. Más del 65,5%. Y en junio el Euribor Centeno lo van a tener las familias españolas a un mínimo de 4%. Esto puede ser unos 300, 400 euros al mes en una hipoteca media, sin despeinarse. Esto es una barbaridad para unos sueldos medios que ya saben ustedes cómo están. Bueno, efectivamente. Primero déjame corregirte una cosa. La cifra no es mía. La cifra es, bueno, del Banco de España. Ya sé que los tuyos es del Banco de España. Lo que quería decir, no me he explicado bien, es que me la has suministrado tú, porque yo todavía no había visto la nota del Banco de España. Bien, bueno, hoy se ha sabido el Euribor. Para que centren ustedes, supongo que casi todo el mundo sabe lo que es, pero para el otro casi es el índice de referencia para el cálculo de las hipotecas. Es el que se utiliza para el cálculo de las hipotecas. Porque normalmente suelen contratarse a un tipo de interés que es el Euribor, más un 0,99. Bien, han cerrado el mes de enero con la mayor subida de los últimos años. Y donde, como has dicho, ronda el 65,66%. Lo cual es, efectivamente, una auténtica barbaridad. Y esto, como también has señalado, es la única cifra macroeconómica que esta panda de mentirosos y traidores sostenidos por terroristas y por criminales golpistas y comunistas bolivarianos no pueden manipular. Porque lo demás, como veremos luego, lo manipulan todo, desde el PIB al IPC a lo que quieran. Bien, pero rápidamente, para que la gente que tenga hipotecas se haga una idea de lo que él espera, con las que vayan renovándose a partir de mañana, para una hipoteca de 150.000 euros a 30 años, el pago mensual era de 450 euros al mes. Bien, ahora es de 750, una subida de 300 euros, lo que a nivel año supondría 3.600 euros. Para una hipoteca, algo mayor, el doble, de 300.000 euros, pasarían de pagar en enero pasado, los que tuvieron que renovar en enero pasado, 900 euros, a pagar ahora 1.500 euros, que manda narices. Esos son 600 euros, que es el sueldo de muchas familias. ¿7.200 euros más al año? Es efectivamente una auténtica barbaridad. Pero, desgraciadamente, aquí no acaba la cosa. El mes que empieza mañana, yo creo que hacia la mitad, no lo sé muy bien, pero vamos, más o menos hacia la mitad, va a subir 50 puntos básicos, es decir, un 0,5% el Banco Central Europeo. Y el otro día, el gobernador del Banco de Holanda, que es a la vez, forma parte del consejo gestor del BCE, dijo, esta no va a ser la única subida. Se refería a la de febrero, sino que va a haber muchas más. Y lo concluía diciendo, eso seguro. Bien, pues, tomando estas palabras del gobernador del Banco Central de Holanda, pueden ustedes pensar que, como mínimo, en junio, esta cifra que hoy la hemos dado con tres decimales, bueno, pues va a estar en el entorno del 4%, es decir, que van a seguir subiendo todavía más. Y otra cosa, esto afecta directamente al bolsillo de las familias. Hay otra cosa que también lo afecta, pero lo nota menos, y es que las subastas de deuda, y se ha emitido 19.000 millones de deuda, han emitido esta chusma en el mes de enero. ¿A qué precio? ¿Medio? Bueno, no sé si tenemos… ¿A cuánto estamos pagando ahora la deuda, Roberto? Bueno, han subido aproximadamente 2,8 puntos. La pagábamos a cero o menos, dependiendo de que fueran letras, a seis meses. Cinco años, diez años, tal. Las letras concretamente a tres, no, perdón, a seis y doce meses han subido un 2,8%, una barbaridad. Claro. Para que se den ideas, y con esto termino, la mentirosa compulsiva de Calviño, en esa cosa que llama presupuestos generales del Estado, decía que íbamos a pagar de intereses 31.000 millones de euros por la deuda. Bien, solamente con esta subida que ya ha habido en el mes de enero, si se mantuviera, que no se va a mantener porque va a seguir subiendo, pagaríamos 7.000 millones de euros más los españoles, en vez de 31, 38.000. Pero calculen ustedes que a fin de año podemos estar muy cercanos a los 50.000 millones de euros de pago de deuda. Pues como decía el llorado Jaime Carmanito, Marís Peros, Mariana, que son para la marrana, y escandalosa manipulación, y le robo también la frase al catedrático Centeno, del PIB, del empleo y del IPC, algo que estos socialcomunistas, malnacidos políticos que nos gobiernan, pues eso, nos siguen meando en la cara y nos exigen además que digamos que está lloviendo, y veremos a ver Feijó, pues si al final pacta, no pacta, o en fin, cuál es su línea de actuación, si es que finalmente llega Moncloa, que hasta el rabo todo es toro y quedan 11 meses todavía, Roberto. Pero bueno, llevamos mucho hablando de esto. Ya, pero fíjate, siempre decimos, nos toman por tontos. En realidad, no nos toman por tontos, es que somos tontos. Eso digo yo, y a veces me miran mal en la mesa políticos o compañeros que tengo, hombre, ten un poco más de respeto, de confianza por el pueblo español. Digo, por una parte el pueblo español sí, por la otra parte no, porque está podrida, adormecida o sectarizada o envenenada por el odio. Táchese lo que no proceda. Pero fíjese que con todo esto que está cayendo, bueno, el PIB han dicho que ha subido un 5,6. Ahora me lo va a explicar Centero, Bermejo, un rato también, sí, sí. Vale, y ha subido la mitad. Y mi querido amigo, les puedo explicar también, sobre todo, el cuarto trimestre, que fíjate si son golfos, y termino, fíjate si son golfos, que dicen, bueno, el cuarto trimestre hemos crecido un más 0,2%, que es mentira, pero dicen, pero solamente hemos podido contabilizar dos meses, que son octubre y noviembre, porque diciembre no lo tenemos. Pero ¿cómo coño que no lo tenéis? Si lo tengo yo y lo tiene Bermejo, los PMIs, los ocupados, la electricidad, bueno, están todos. Y dice, como no tenemos diciembre, probablemente esto lo tendremos que corregir y acabará bajando mucho. Eso dicen estos tíos. Es que les da igual que les da lo mismo. Les da lo mismo. Roberto Centeno, cuídate maestro, que se te quiere hasta la semana que viene o hasta cuando quieras. Un abrazo. Otro para vosotros.